Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestida de mar. Te vas alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestida de mar. Alfonsina y el mar, Nike en Galicio. Muy bien, Nike. Muy bien, ¿cómo estás? Buenas noches, Nike. ¿Todo bien? La chica del regreso. Soledad, ¿cómo la viste? Bueno, primero decir qué hermosas canciones que nos dejaron Félix Luna y Ariel Ramírez, que fue también quien compuso la música. Y segundo, decirte Nike, yo te elijo siempre. A pesar de que no estés en mi team, me pareces hermosa. Tenés una manera de interpretar muy delicada, muy exquisita. Y en esta canción que todos amamos fue como sublime. Lo felicito, señor. Hermoso equipo está. Gracias. Una exquisita interpretación. Siempre le he dicho yo a Nike que me encanta cuando sonríe en pleno, cuando sonríe completa. Y la estoy viendo muy feliz últimamente. Ey, está hermosa, Nike. Además está hermosa. Está muy bella, Nike. Muy bella. Yo te felicito, mi amor. Una interpretación espectacular. Te hace honor a la gran canción de cantar. Por favor, Raúl Ayer. Te felicito, Raúl Ayer. Estoy muy feliz. Gracias. Gracias a todo el equipo que trabaja para que hoy nos encontremos así acá arriba. Es cierto. Gracias, por favor, Lincoln, a todo el país que me deja entrar a sus casas, a sus corazones, con lo que venimos a hacer acá arriba. Nada, estoy con un encuentro de emociones tremendo. Este es un tema muy particular que se dedicó a Alfonsina Storni. Sí, sí. Bueno, nada, ahí la gente sabe, conoce la historia y se las dedico a todos aquellos que están luchando por la vida, con todo y para adelante siempre que los sueños se cumplen. Totalmente. Gracias. Nike en Galicio. El sábado 10 de septiembre llega el show en vivo de La Voz Argentina en el Movistar Arena. Vas a ver a los mejores talentos de La Voz como nunca antes. No te lo podés perder. Adquirí tus entradas en movistararena.com.ar